y claro que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de parches y tal aquí estamos con lo que es un evento recuerden desafío así que se llama desafío recuerden que yo cierre del desafío que esto yo lo termino de una vez este es el que entre una sola ficha gana pero debo de matar una tengo que matarle una ficha a él para poder para poder desbloquear esto yo sé que lo que yo en este caso trataré llevar una ficha por acá o cuando yo le mate la ficha cuando yo le mate la ficha entre de una vez acá le guardo una ficha por acá y un nuevo con otra fecha así que venga acercándose por acá recuerden que esto es clásico así que no puedo ponerme en el punto de aquí de la casa de él si me dan un 5 estaría súper bien estaría bien que me den un 5 vale 6 4 7 ok este lo cojo así vamos a ver un 5 bloqueo en mi casa dejo ese bloqueo para que no pase ni una ficha ok doble 5 yo no quería un doble pero bueno vamos a ponernos ahí que él me abra oídame que él me abra recuerden que yo puedo dar la vuelta por aquí que me queda fácil eso es lo bueno de los desafíos eso vamos a ver tiene que abrir obligado ahí 2 3 4 5 6 7 1 7 ok un 2 un 3 perdón te fuiste corre 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 ponemos aquí para no darle tampoco la partida a él ven que fácil yo le digo que yo soy buenísimo con los desafíos ya sé yo gano voy a ponerlo aquí se te da bien ni si quiero ese gema aún no voy a cantar victoria todavía aún así como el bar puede ganarme si me mata doble 5 necesito un 6 vamos con el otro vamos con el otro de una vez con quien nos tocó acá con morreco segundo desafío 5 2 3 1 recuerden que el objetivo es ustedes bloquear en su casa y avanzar con dos fichas si ustedes ponen una por acá se le queda mejor y dejan una ficha por acá así como ustedes ganan este desafío bloquean en su casa para que así él no pueda pasar ninguna ficha por acá doble 3 doble 6 ok 5 1 vamos ponernos atrás de él lo malo que él está muy atrasado entonces va a ser diferente esta partida 5 4 vamos a hacerlo así por ronchín de tiempo se me dan un 5 bajito y yo salgo esta partida no va a ser igual que la otra no ya que él está muy atrasado yo estoy más adelantado que él yo le llevo ventaja 3 5 ok tengo que hacer un bloqueo no puedo dejar que pase doble 5 ve ahí me está gustando ahí me está gustando ya ok 5 2 ok vamos bien ven ahora si yo estoy chilling estoy bien yo ok para que damos un 1 para yo acercarme un poco más si a esta ficha le dan hoy el número altito y que mueve esa ficha nada más no pero hoy es un número bajito es un número bajito que le están dando y no quiero dar más comer no quiero dar una ficha para que me coma y avance y no puedo abrirla tampoco ok que la mueva ahí ok doble 1 6 3 vamos a hacerlo así matame si tú quieres quiero matar no voy a ponerlo en un lado porque yo lo tengo bloqueado recuerden lo que yo no puedo quitar este bloqueo no puedo quitar ese bloque ok 6 aquí yo tengo que coger 5 obligado no puedo dejar que me manté la otra ficha porque después no me van a dar un 5 ok no 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 su versión doble es más alto son muy bajitos miren aquí lo que yo voy a hacer él va a hacer un bloqueo aquí atrás acá pongo una ficha 7 bloqueo se va a tener que haber obligado pongo uno acá y tres acá acá él va a tratar de bloquearse aquí pongo 7 recuerden que si yo lo puedo mover a por acá ok doble 4 ok recuerden que hasta que él no se bloquee no puedo no puedo ponerme aquí no puedo quitar ese bloqueo ahí si me dan un 7 lo cojo si me dan un 7 obligatoriamente lo cojo si no un 7 o un doble no lo puedo coger ok doble ok 5 2 no un 6 un 1 coño vamos a ver tengo que matarlo sí o sí 1 y 5 miren esto miren esto pan otra victoria más toma otra victoria más llevo 2 miren como se hace fácilmente me faltan 3 un español ah no clásico casi lo pongo en español vale clásico me tocó darwin brasil 3-1 estoy comenzando con un número bajito doble 1 doble 1 6-3 doble 2 ok 6-3 también espero que parche me dé un 5 ahora recuerden que tú ganas 1 y pierdes como 10.000 doble 1 doble 6 no me estoy agotando no me estoy agotando los números que me están dando parche no puedo no 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 que me tengo otro doble mejor la ok ahora sí ahora sí loco no voy a poder hacer lo mismo que ahorita como no vamos de una vez ok 7 concha de loco yo no quiero que pase quiero bloquear doble 1 oh pues mira ok un 5 un 4 5-1 nos acercamos para acá recuerden que aquí si él abre le doy una ficha para que me mate lo engañamos si es que abre no yo no pero no podemos abrir nosotros le vamos a hacer la misma jugada que ahorita pero si es que abre si no abre plan B pero hasta ahora tengo esa jugada si él abre le doy una ficha para que me la coma ok número bajito parche ahí número bajito eso sí número alto un 6 ahí eso eso así mismo está cayendo no 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 mira toma mátame a 5 mira además mátame a 3 a 3 y a 10 mátame ahora con la que está en tu casa no con esa no pendejo con la que está en tu casa ok mira toma ahora vamos a ver que tú vas a hacer por no jugar con la que está en tu casa ahí venga oh uh qué guapo esos números bajitos que me están dando qué guapo loco vamos a ver si lo matamos 5-1 loco a 8 ok a 4 como que 5-1 parche hijo de puch vamos a hacerlo así loco porque no me pueden matar me quedo ahí después viene me matan ok ahora si me dan un 6 lo bloqueo uh 7 7 te dije 7 plan B ya plan B eso es lo que queda plan B vamos a poner una ficha por aquí y lo esperamos acá en mi casa ahí 2-3-4 parche un 4 un 4 conchale ya año loco parche no nos joda loco ah verdad que yo puedo cruzar de este lado ahí vamos vamos juega que te voy a matar joda que te mato a 8 uh 8 9 3 uff no no loco yo no mato 3 6 1 2 3 vamos a matarle a esta que es la que está más cerca jugamos con esta así y dejamos esta acá porque después si yo lo mato acá él me mata acá pam y se va ok vamos a ponernos aquí para que no me mate obviamente y ahora vamos con 4 ahora vamos con 4 vamos a ver ok 4 4 4 4 4 4 conchale vamos a darlo así a ver por lo menos entramos a otra ficha yo me quedé sin gema yo ya no tengo cambio 8 y 4 conchale 5 y 4 óigame parche lo que quiere es que estamos en la partida es 5 y 4 no pero parche de por dios pero no me da un 5 y no me da un 4 como es 5 4 eso te fuiste otra victoria toma cuántas llevo cuántas llevo toma llevo 3 ustedes ven quién es rey del desafío soy yo ay no no loco comencé mal otro doble otro doble conchale loco comencé mal dónde es este guachin 5 1 5 4 ahí se me dieran otro doble para yo matar a ti entrar de una vez ok 6 2 ya tengo una ficha puesta ahí para irse ya si el abre le doy no no puedo dar esa ficha todavía ok te voy a amenazar ok otro doble otro doble otro otro ahí te jodiste ahora te jodiste doble 4 ok dejame ese puntico ahí ese puntico miren ahí si yo me pongo ahí oiganme nadie me quita nadie me quita de ese punto ahí ahí que abra ok él está casi abriendo ahí un 5 pelado abra obligado no le doy un 5 parche parche no le doy un 5 conchale parche explícame le doy un 5 yo no puedo abrirle ojalá que él me abra que él me abra y y si me abre yo le doy una ficha para que me la coma como yo le hice sabe que me coman una ficha está bloqueado pero él no está por abrir así que me toca abrir a mí ok plan ve vámonos a ver si bloqueamos aquí atrás porque yo estoy más avanzado que él si usted tiene ventaja es muy difícil usted gana ahora abre ahora abre ya pobre yo te voy a matar por juega malo él no debió de abrir al menos nunca le den un doble jajaja jajaja cuidao ok eso te voy a matar a 4 a 4 te dije a 4 todos nos dan 4 ahí vamos a ver 6 4 y te vas de una vez está loco mátame ahí ahora mátame mátame ahí mátame ahí voy para adentro yo loco que yo soy un duro en esto loco en los desafíos para el chiste viera de poner un modo así nada más que sea solamente desafío apotando oro juega loco que ya yo gano a 7 ya te voy a dejar con las 4 fichas vamos allá vamos allá 5 4 yo estoy a 7 doble 2 a 3 victoria otra vez loco pero yo loco yo soy duro en esto oígame con una más y gano con una más y gano y gano el desafío yo a españa esta activa de españa doble 1 esta la ganamos si o si sin perder ni una sola partida doble 4 de una vez ok 7 5 6 eso que lleva ventaja si recuerden que si tu oponente llega ventaja ustedes tienen en verdad ustedes tienen la ventaja la ventaja la tienen ustedes si tu oponente lleva ventaja ok vamos a hacerlo así ya tengo esa ficha en posición ya la tengo ahí en posición que ya esa se va de sí o sí ok ahí abre otro 5 otro ahí un 5 parche ok no me de un 5 entonces yo me voy me voy ahora para que él no se me ponga atrás ahorita ok necesito un 5 aunque no me lo den doble 6 yo no quería eso pero bueno 5 ok 5 1 mejor que fue con un número bajito entonces ahora parche le va a dar un número alto y va a tener que mover esa ficha ahí mírenlo ahí número bajito para mi parche un 6 un 6 loco que va a caer acá y se va a quedar sin espacio 5 4 mejor ahora tiene que quitar el bloque ahí ve me pongo ahí al menos que parche le dé un 1 2 que ahí se verdad que yo me jodí concha le loco le dio el 1 2 le dio el 1 2 no pero parche ahí 1 2 para mí también ven ven eso es el que lleva la ventaja pierde 6 y 7 otra victoria más ya te ven aquí en los desafíos el que lleve la ventaja es el primero que pierde ustedes no pueden llevar ventaja ok ven como tú quieras ya que ese bloqueo yo no te lo quito no 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 ven a mí con doble que yo 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 no confío en eso doble ya ok a 9 número bajito así mismo número bajito un 5 ahora sí debemos en el doble 5 7 vamos a hacerlo así ya vamos a hacerlo así ya que salga el 5 cuando quiera doble 6 buga que te mate otra vez vamos allá doble 2 otro doble salvate miren así como se gana una partida y toma 5 ahí está victoria para los bobos toma 5 de 5 en 18 minutos solamente lo hice esto es fácil bueno chicos nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse darle like ya te va la campanita y compartir el video así seremos cada día más nos vemos en un próximo video chao ya te va la campanita pues ya te va la campanita ya te va la campanita lo hice